Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Creo que ahí sí, activé la cámara. ¿Cómo están chicos? Ahí vayan comentándome por favor en el chat de dónde están conectados hoy, de dónde los vemos conectados. Ahí son las una de la tarde en Chile, desde Nogales. Buenísima, saludos a Nogales. ¿De dónde más están conectados chicos? ¿De dónde más están conectados? A ver. Desde Los Ángeles, Viña del Mar, Calera, Talcahuano. Buenísima, bacán. Perfecto chicos. Ya, veo aquí algunas caritas conocidas y otras no tan conocidas. Bueno, primero chicos, ahí pueden sentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Lucero Contreras. Tengo 22 años, hace ya un año y medio dedicándome a lo que son los negocios digitales. Viviendo 100% de internet, hago todas las áreas, me encantan. Y de hecho, el área del marketing, de ser embajador de la empresa, es un área que literal como que me encantó después de un tiempo. Entonces, creo que muchos pasamos unos procesos ahí de que no sabe si le gusta, no sabe si funciona, etc. Y después de estar teniendo muy buenos resultados y que me esté yendo bien, les quiero comentar un poquito y también hacer acá, vamos a tener un workshop de un poquito de habilidades, un poquito de las personas que ya están trabajando. Quiero que me comenten ahí en el chat, por favor. ¿Quiénes de los que están en sala pertenecen ya como al área de marketing de la empresa? Por favor, vayan comentándome ahí en el chat. ¿Quiénes están ya con...? Yo, 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 me ponen por ahí. Súper. Buenísima, chicos. Genial. Perfecto. Ya, muchas personas. Súper. Ya, chicos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que siempre estemos activos. Ya siempre estemos activos. Y hoy día les quiero comentar, de hecho, algo en base a lo que ha estado trabajando Álvaro, ya hace unos días, hace, bueno, unas semanitas, que ya viene explicando algo que yo sé que cuando se lo muestre muchos van a recordar, pero no va a ser lo mismo, sino que quiero ver cómo trabajar cada una de esas partes, porque, bueno, en base a todo lo que he estado viviendo en el último mes, de hecho, en los últimos 15 días, o sea, de pasar a ganar, no sé, 500 dólares cada 15 días, mil dólares al mes, a estar ganando sobre los 3 mil dólares mensuales, solamente en el área de marketing de la empresa, ya es, wow, como que se siente en otros niveles, otros retos también. Entonces, la idea es igual ir preparándolos para eso, para que sepan cómo abarcar, porque yo era una de las personas de que siempre estaba muy estancada. siempre muy estancada, como que no quería soltar el hablar uno a uno con la gente, el conversar, porque a mí me encanta conversar, escuchar a las personas, entonces hay momentos en que no van a dar abastos, chicos, no van a dar abastos, y hay distintas formas. Entonces, como vengo pasando justamente ese proceso de hacer prácticamente uno a uno, o llamadas uno a uno, a hacerlo ya todo más automatizado, quiero que veamos cómo trabajar esas dos partes, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo quiero mostrarles hoy, es directamente lo que estaba, por ejemplo, de hecho, los que estuvieron en Concepción, creo que lo vieron, denme un segundo acá, no, no sé dónde es, no sé cómo poner pizarra en esto, acá, ahí sí, ya, por ejemplo, Álvaro hizo una capacitación muy buena, que era, por ejemplo, que eran distintos puntos que ustedes tenían que trabajar, crear flujo, después tenemos, por ejemplo, la parte de llevar a Zoom, después presentar, después cerrar, y luego seguimiento, ¿ya? Si ustedes quieren trabajar esto, y lo primero que les digo, chicos, siempre trabajen con la honestidad, o sea, eso es lo más importante, yo creo que es lo principal, cuando uno hace esta área, porque las personas están confiando en ustedes, en que tienen una oportunidad muy grande, y ustedes le están mostrando a las personas una oportunidad tremenda para que puedan vivir 100% de internet, que es algo que ya hay hartos acá que lo han logrado y que lo han hecho, entonces, tienen que tomarle el peso a la información que están entregando. Ahora, lo que yo les quiero comentar es un poquito cómo trabajar cada una de estas áreas, porque de repente, claro, a mí me falta crear flujo, ya, pero ¿qué tengo que hacer para crear flujo? Me falta llevar a Zoom, ¿qué tengo que hacer para eso? Entonces, la idea de esto, de hoy, es poder ver estos puntos, y que puedan, como entender, al menos, cómo lo estuve trabajando yo, para poder pegar ya un salto más fuerte, y con Felipe, siempre nos enfocamos como, obviamente, en crear flujo, que creo que es una de las cosas más importantes, por tema de números, esto es números estadísticas, al que no le gustan los números, va a tener que aprender a hacer números si quiere generar en esta área, pero, de verdad, chicos, que es una, esto es como un paso a paso muy fuerte, muy fuerte el que dio Álvaro, por eso quería trabajar esta parte, y también comentarles, y quiero ser súper sincera con ustedes, porque cuando a ustedes, mucha gente les dicen que hay que capacitarse y todo, y bla, 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 es verdad, tienen que capacitarse, tienen que leer, tienen que escuchar audios, tienen que ir a entrenamiento, eso sí, no lo discuto, yo creo que todo lo aprendí ahí, pero, siempre tienen que entender que uno, en esta área, gana por productividad, uno en esta área, gana por productividad, chicos, no porque estoy leyendo, no porque estoy escuchando audio, es lo mismo que mi hermano, por ejemplo, mi hermano es futbolista, y de repente me dice, y yo le digo, ¿cuánto saliste? 4-1, y yo le dije, ah, pucha, y me dicen, no, pero es que los tuvimos paseados todo el partido, y yo le digo, claro, pero se gana con goles, y los que hicieron los cuatro goles fueron los otros, no fueron ustedes, entonces, esto funciona de la misma manera, chicos, no sirve de nada estar capacitándose tanto si no están accionando bien las cosas, si no están haciendo las cosas, de hecho, creo que, yo no me considero una persona que sea como muy buena lectora, ni muy buena para escuchar audios, ni nada de eso, pero siempre he estado en cancha, desde siempre he estado haciendo estos pasos, eso para mí es como mi prioridad, entonces, eso también creo que me ha llevado a crecer harto, y el desarrollo personal lo he tenido mucho en los eventos, para mí eso es lo principal, eventos, 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 chicos, por ejemplo, estar en el evento de Santiago, yo creo que es algo súper importante, y bueno, ahí uno aprende todo, y con la proximidad, por ejemplo, esas juntas después de la junta, qué hacemos, irse, no sé, de repente a la casa de su líder, y quedarse ahí, y aprender, yo ahí de repente habían semanas que parecían Lapa al lado del Álvaro, pero claro, aprendía muchísimo, aprendía de verdad mucho, entonces, si yo veía que él estaba haciendo una llamada, y escuchaba lo que estaba diciendo, yo repetía lo mismo, entonces, eso es lo que les recomiendo siempre, apegarse, apegarse a las personas, ¿ok? A las personas que están teniendo resultados. Ahora, quiero que vayamos a esta parte de crear flujo, y vamos, déjenme acá, acá, texto. Por ejemplo, en crear flujo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se crea flujo? ¿Cómo están creando flujo ustedes? Me imagino que la mayoría hay por redes sociales, muchos utilizan TikTok, muchos utilizan Instagram, hay algunas personas que utilizan Facebook también, entonces va a depender de cómo ustedes lo quieran trabajar, en mi recomendación les recomiendo todas, o sea, no dejen votada una por hacer otra, ¿ya? Porque si no, están perdiendo, o sea, tienen que pensar que hay personas por todos lados, y hay muchas personas que quizás están buscando la oportunidad de poder conocer algo así. Y si ustedes la entregan por todas las redes sociales, van a poder llegar a mayor cantidad de personas. Redes sociales, ¿ok? Entonces, acá es súper importante, chicos, en redes sociales, y algo que yo siempre repito, porque para mí es súper importante el entregar valor, ¿ya? Voy a volver a decir eso de no hacer videitos, de quieres como ganar, bla, 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 como muchos bailes y cosas así. Bueno, yo creo que es como decisión de cada uno, pero en base a lo que he visto a las personas que tienen resultados dentro del equipo, entregar información de valor es lo más importante. Si ustedes educan, si ustedes les dan información, les enseñan a las personas, confíen en ustedes, y entienden que esto es algo serio. Porque no es lo mismo que yo salga en mis videos hablando o enseñando a que me ponga a bailar o a hacer cualquier cosa, porque no entrego el mismo respeto, ¿ya? No entrego la misma seriedad de lo que estoy haciendo. Entonces, esa es como una recomendación. Yo voy bien siempre apegada a Álvaro, y Álvaro transmite lo mismo. Entonces, siempre enfóquense en eso, en dar información, en ser directos con lo que hacen, y también esto va en la confianza que ustedes den la información. Yo creo que eso es algo también súper importante, y que ustedes entreguen la información con la convicción de lo que están hablando, o sea, que sepan lo que están diciendo, que se manejen en el tema, y que lo digan con toda la seguridad del mundo. De verdad. Si ustedes dicen o titubean en una cosa, hasta ahí llegó su confianza. Porque si ni siquiera ustedes creen en lo que están diciendo, en lo que están informando, nadie va a creer en ustedes. Entonces, por eso es súper importante que a la hora de grabar, de hecho, de repente algunas personas se ríen y todo, pero hay algunos que tienen, hasta cambiamos la voz. Hasta cambiamos la voz. Ustedes escuchan a Álvaro, cambian un poco la voz. Yo igual cambio un poco la voz, o le elevo el tono de la voz. Entonces, cambiamos esa forma de presentarnos o hacer el video. Después ya volvemos a todo, pero tenemos que entregar como esa seriedad, ese manejo del tema siempre. Obviamente no les voy a estar diciendo que hablen de cosas que no saben, porque si no se nota el tiro. Siempre hablen de cosas que ustedes se manejen. Entonces, ¿por qué creen que Steffi está teniendo tantos resultados? Actualmente ganando mil dólares al mes en esa área. Porque Steffi le va tan bien en comercio electrónico, se maneja tan bien, que sabe tanto que sí funciona, que ella lo transmite. Entonces, si ustedes no están generando en alguna de las áreas, puede ser ahí un pero de su creencia. Siempre ser servicio del servicio, chicos. Tienen que tener resultados en lo que hacen. Yo no podría hablar de trading si no hubiera tenido muchos resultados en trading. Yo no podría hablar de comercio electrónico si no hubiera, no sé, armado tres tiendas de comercio electrónico. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Siempre, siempre están manejando el tema que ustedes están conversando y eso les va a traer mucho flujo. Muchísimo, muchísimo flujo, chicos. Igual, tengan cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, a mí me restringieron en TikTok y yo de la nada me dejaron de llegar mensaje y estaba teniendo hace unos 200 al día. Y claro, me metí y me habían eliminado el video. Entonces, hay de repente que estudiar un poquito de eso. Tami hace un trabajo increíble en esas capacitaciones de redes sociales. Así que ahí igual le pueden preguntar sobre esa parte a ella para que los vaya ayudando. ¿Ok? Bueno, algo que también es súper importante, chicos, porque también me he dado cuenta y he fallado en esas cosas algunas veces, es el llamado a la acción. Cada vez que ustedes realicen videos, cada vez que ustedes trabajen con personas o hagan un video en TikTok o en el área, en la red social que sea, ustedes hagan un llamado a la acción. Porque muchas veces yo daba la información y cortaba el video. Y claro, o sea, ¿cómo la gente me iba a hablar si yo solamente le estaba diciendo las cosas? Entonces, le decía, si quieres aprender puedes escribirme. Entonces, ahí cambia un poquito el tema y todo eso. Entonces, eso es importante. Siempre manejar llamados a la acción. ¿Ok? Ahora, quiero, no sé si hasta ahí hay alguna duda, chicos, hasta ahí hay alguna duda que quieran ir preguntando. Me pueden ir consultando en el chat, no hay problema. Yo ahí les puedo ir resolviendo las dudas que vayan teniendo. Y, bueno, llevar a Zoom. ¿Ya? Vamos ahí a pasar al tema de llevar a Zoom. Chicos, yo creo que esto es el otro punto súper importante. Porque, de hecho, creo que es una frustración actual dentro de algunas personas de mi equipo que me dicen, Lu, yo hablo y hablo y hablo con la gente y todo y llega el Zoom y no se conectan. ¿Ya? Entonces, acá hay dos factores. O le están dando mucha información. O le están dando... De hecho, me pasó ayer con una de las chicas que nos conectamos como a una llamada de cierre y el chico dijo, no, es que me mandó muchos audios. Y eran muchos audios. Y, claro, tienen que entender que las personas no manejan la misma información. Quizás para nosotros algunos conceptos son muy simples. De verdad, muy simples. Pero para ellos no los conocen. Entonces, si nosotros les hablamos con nuestros conceptos, probablemente va a ser chino para esas personas. Los vamos a marear. Los vamos a llenar tanto de información que van a creer que no pueden. Y acá, todos pueden. Las personas que realmente quieren hacerlo, todos pueden. Porque todos partimos de cero. Nadie partió sabiendo un montón de trading, sabiendo un montón de comercio electrónico. No. Entonces, eso es importante. Si no lo están llevando Zoom, fíjense cuánta información están entregando. Fíjense cuánta información le están dando. Ahí me ponen, si aún no hay resultado, llevar a Zoom con mi líder, ¿verdad? Mira, yo te recomiendo, y que fue lo que Álvaro hizo conmigo, unas dos semanitas donde te está ayudando y después lánza. ¿Ya? Lánzate porque, por ejemplo, otra cosa que les pasa también, estoy hablando en base a lo que veo de los chicos que trabajan en el equipo. Muchas veces, mandan mucha gente al Zoom. De hecho, he tenido presentaciones con más de 100 personas, con los chicos de mi equipo. Solamente de una pareja. ¿Y qué pasa ahí? Si yo presento, no es lo mismo. Si yo le presento a las personas, no es lo mismo, chicos. Porque si a ustedes les hablaron, es porque con ustedes sintieron la confianza. Porque ustedes le están transmitiendo esa seguridad y esa oportunidad. Si ustedes no lo hacen, y no se sueltan o no despegan, de verdad que les va a tomar mucho tiempo el poder tomar esa confianza en hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, lo primero, Pilar, al principio te va a mandar un montón de porrazos. De verdad, un montón de porrazos. ¿Qué es lo que te puedo decir como para que vayas amortiguando eso antes de...? Créate una planificación. Créate una planificación siempre tiene una estructura. Y, que es lo que voy a hablar en la parte de presentar. Y, por ejemplo, preséntasela a tu gente del equipo y todo el tema. ¿Ok? Hay que hacer un balance. Si entregamos mucha info por chat, la gente no se interesa. Pero si le entregamos poco y nada, crea la curiosidad del prospecto y se conecta al Zoom. Exacto. Eso pasa. Entonces, uno tiene que saber cuánta información dar. Y, de verdad, que en eso es algo difícil porque uno tiene que irse midiendo. Pero después la agarran el ritmo, chicos. ¿Ya? Yo hace unos días tomé la decisión de hacer redes, pero no tengo idea de cómo hacer un Instagram o un TikTok. Todavía eso no lo entiendo. Buenísima Victoria. Mira, los días viernes, ¿verdad? Los días viernes a las 6 de la tarde. No sé si habían cambiado un horario. Pero Tami hace clases de redes sociales. Específicamente hace clases de redes sociales para que ahí te puedas conectar y puedas aprender todo lo que es hacer un TikTok, un Instagram y todo eso. Y cuando inician, yo les recomiendo mucho, cuenten su proceso. Por ejemplo, hay algunas personas que están, no sé si está la Ruth conectada, no me imagino que está trabajando. Pero ella no partió así como al tío dando mucha información. No, empezó a contar su proceso. Estoy estudiando. Estoy haciendo esto. Compré el dominio para mi tienda de e-commerce. Ahora estoy lanzándola. Ahora mi esposo me está enseñando trading. De lo que él ya aprendió. Entonces, si van contando su proceso, de verdad que es diferente. Porque la gente ve y dice, oh, él tampoco sabe nada igual que yo. Entonces, yo puedo también hacerlo. Porque de repente ven a personas con muchos resultados y que les dicen, ay, no, es que yo gano, no sé, tantos millones al mes. Y claro, la gente lo ve inalcanzable porque no ve todo el proceso que pasó a esa persona de atrás. Entonces, siempre muestren su proceso. Siempre, siempre, siempre. Yo no sé cómo lanzarme a las redes. Estoy subiendo historias, pero más de ellas no tengo experiencia. Llevo poco tiempo en la compañía. Buenísima Constanza. Mira, simplemente lo que le acabo de decir a Victoria. Cuenten su experiencia. Ya sea en TikTok, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, en historias. Cuenten su experiencia. Tampoco saturen, por ejemplo, historias de Instagram con cosas del puro negocio. Porque si no, van a aburrir a la gente. Porque de verdad tienen que, y esto yo siempre lo digo, pero la gente hay que tener en cuenta que la mayoría somos curiosos. ¿Ya? O sapos, para no decirlo así. Pero siempre van a querer estar sabiendo qué pasa con su vida. Entonces, suban una historia de que están paseando. Suban historias, no sé, con su mascota, con su hijo, etc. Suban historias de su vida y también del negocio. Hagan un equilibrio. No se vayan a los extremos con esas cosas. Exacto. De todo un poquito. Personal y negocio. Eso es súper importante, chicos. Y resultados. Resultados, resultados, resultados. Por mientras, por ejemplo, Victoria y Constanza, si no han tenido resultados ustedes, resultados del equipo. Pero si no, lo que más les va a ayudar son resultados de ustedes. Resultados que ustedes tengan. Porque eso va a ser, wow, ella sí lo está logrando y yo la sigo a ella. No sigo a la otra persona que ella etiquetó. Entonces, ahí tienen que tener eso en cuenta. ¿Ya? Para que partan. Es como lo que yo les recomendaría para iniciar. Y, bueno, en cuanto a lo que estábamos conversando de llevar a Zoom. Y en llevar a Zoom yo les recomiendo, aunque sea poquito, aunque sea poquito. O sea, piensen así. Mira, Pilar, yo les digo a la gente cuando hago las reuniones. Se están ganando, no sé, tres dólares al día. Ok, son tres dólares. Para mucha gente eso no es nada. Pero son tres dólares que no se están haciendo de un computador. Y que una persona probablemente tenga que trabajar una o dos horas para ganarse esos tres dólares. Entonces se lo están haciendo solamente desde un computador o de un teléfono. Eso es importante. Porque después esos poquitos dólares empiezan a aumentar. Ustedes van a mis historias destacadas y todas mis inversiones en IQ Option, que fue cuando partí, eran de 0.75 las ganancias. Ni siquiera un dólar. Y ahora ustedes ven, más avanzado, con el más tiempo, 20 dólares, 30 dólares, 15 dólares. Entonces se va notando el cambio. Ok. Entonces, eso. El mejor video es cuando compras el iPhone. Claro, eso fue un karma, chicos. Fue un karma. Yo siempre dije, ay, que odio iPhone. Es que no, no. De verdad que con mi vida odio iPhone. Me terminé comprando iPhone. Porque ya, tengo que asumirlo que la cámara es muy buena. Ya, tengo que asumir eso. Pero hay otras cosas que no trance. Que son mejores otros teléfonos. Pero bueno, eso chicos. Y claro, más de 87 ganancias. Chicos, el tema de llevar a Zoom. Bueno, hay dos formas. Además, ustedes pueden hacer invitaciones uno a uno. Que eso pasa cuando ustedes están recién comenzando. Que no tienen mucho flujo. Entonces, obviamente uno quiere aprovechar todas las instancias posibles de conversar con las personas. Y esa invitación uno a uno es a lo que yo iba de no dar tanta información. ¿Ya? Siempre den lo justo y necesario para que las personas quieran ir a Zoom. Por último, y si no, háganse expertos. Es algo que también les va a ayudar mucho en llamadas por teléfono. A mí, de verdad, que hubo una o dos semanas que hice muchas llamadas por teléfono. Llamadas que hacía, cierre que tenía. ¿Por qué? Porque en llamadas por teléfono me demoraba ¿cuánto? Veinte minutos. Quince minutos. En una me demoraba diez. Entonces, ¿ahí ustedes qué hacen? Van ahí agarrando el ritmo. Porque de repente con Zoom, que fue algo que me pasó mucho cuando iba a Zoom uno a uno. Nos falta la gente que llega con una cara de culo. Perdónen la expresión, pero de verdad. Y que ustedes lo ven y se empiezan a poner nerviosos de la cara que tiene la otra persona. Entonces, en ese sentido, yo ahí les recomiendo eso. Y no se desgasten. Yo hacía reuniones uno a uno con las personas que me mostraban interés. Pero ustedes notan, de verdad, ustedes notan cuando alguien realmente quiere saber información o cuando alguien no quiere saber información. Entonces, lo que hacen ahí, por ejemplo, la gente que quiere saber información, llamada uno a uno. Vamos. La otra gente, a Zoom. Mándenle un Zoom al Zoom general que tengan con su patrocinador, etc. Porque si no, van a estar perdiendo tiempo. Y si ustedes quieren construir su negocio en paralelo a lo que se están dedicando en este momento, no tienen tantas horas al día para hacerlo. Entonces, aprovechen al máximo el tiempo. Sí, Pilar, lo de las llamadas, por ejemplo, yo les decía, oye, mira, ¿tienes tiempito para que hagamos una llamadita por teléfono corta? La gente, ah, sí, yo te llamo. Me llamaban por teléfono. Listo. ¿Por qué? Porque así me ahorraba de tener que estar en mi oficina, poner la cámara, estar en un lugar donde no escuche como mucho ruido ambiente y todo eso. No, llamaba por teléfono y chao. Entonces, así es una muy buena forma cuando ustedes parten, cuando ustedes están iniciando en eso. Y después cuando ya empiezan a tener mucho flujo, y por ejemplo hay personas que se les viralizan mucho algunos videos, y les llegan mucha cantidad de personas a grupos, etc. Y ahí, literal, lo que yo les recomiendo es tener grupos donde van enviando las invitaciones. Van a tener grupos donde van diciendo, por ejemplo, hoy a tal hora voy a hacer una reunión, así como lo tiene Álvaro, así como lo tengo yo, lo tiene Felipe, lo tiene Tami. De hecho, quiero mostrarles acá, por ejemplo, miren, hay algo, o no, esto se los voy a mostrar para el seguimiento mejor. Se los voy a mostrar para el seguimiento. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. O sea, tienen esas dos maneras para manejar las invitaciones. Uno a uno, o hacerlas directamente con ya más flujo de personas, según lo que les esté dando lo que son las redes sociales y todo eso. Ahora, en presentar, chicos, en presentar, es súper importante que mantengan una estructura, ¿ya? Si no tienen estructura, se van a ir por las ramas, pero, ¡ay, impresionante! Y les digo porque me pasaba y terminaba casi queriéndole enseñar a la gente los soportes y las resistencias, y me iban a entender ching. Entonces, de verdad, ármense su estructura, armen lo que quieren decir. Digan, por ejemplo, ya, yo parto con datos, yo parto después con esto. La otra vez yo les comenté mi estructura. Yo les comenté mi estructura. Yo hago datos, o sea, me presento, me pregunto dónde están, luego, TradingView, explico lo que es trading, pero yo hago como una especie de clase, como tipo clase, mini clase, porque explico TradingView, explico lo importante de la gráfica, en qué momento es bueno comprar, por qué la gente pierde cuando compra en altos, etc. Luego de eso, me voy a una calculadora de depósitos a plazo, para mostrar de verdad que es un chiste lo que entrega un banco por ustedes tener dinero. O sea, si ustedes le meten 100.000 pesos, que les den 3.000 pesos, menos de 3.000 pesos de ganancia, eso causa un impacto fuerte. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es ir estructurando su presentación. Siempre vayan estructurándola. Por ejemplo, ¿qué hago después de mostrar esa calculadora? Mira, me paso a IQ Option, hago una operación, con 20 dólares que es más o menos lo que invierto, en cuenta demo sí, porque le digo a la gente que decía, una vez me equivoqué, puse cuenta real, pero justo la chuntaron. Así que me hicieron ganar plata. Pero después de eso, muestro que esa es una área donde yo les recomiendo para comenzar. Ya sabemos que en binarias uno arriesga más de lo que gana, entonces tampoco es como que lo recomiende mucho. Y luego les muestro Forex. Les muestro Forex con una calculadora de pips para que calculemos las ganancias que tienen, por ejemplo, con una señal de MindGo. Le saco pantallas a una señal, la muestro y le digo, mira, esto es lo que tú arriesgas, esto es lo que tú ganas. Y eso causa un impacto, porque las señales de MindGo son tremendas. De verdad, son tremendas. Entonces, tienen que ahí ir generando su estructura, chicos. Yo creo que eso es lo más importante en cada presentación que hagan, no salirse de su estructura. Si no tienen una, pregúntenle a su appline, pregúntenle a alguien que esté teniendo resultados su estructura. Y cópienlo. Cópienlo. Entren a presentaciones de Tami, entren a presentaciones de Álvaro, a de Felipe, a las mías, a lo que ustedes quieran, y copien. Porque estamos teniendo resultados. Entonces, repliquen eso. No hay problema. Ahora, por ejemplo, no sé si hay alguna duda hasta ahí con llevar a Zoom y presentar, chicos. Me pueden ir escribiendo nomás ahí en el chat, sin ningún problema. Ahí me van escribiendo. Y, bueno, en el caso de cerrar, acá yo creo que... Ya, todo me ponen por ahí. Súper, buenísimo. Entonces, miren, chicos, en el caso de cerrar, yo creo que es súper importante cómo hacen el cierre. ¿Alguien quiere hablar por ahí o no? Todo nuestro respaldo para que el recuerdo se lo venga. Ahí sí, se le había activado el audio. Miren, por ejemplo, cuando ustedes cierran, pueden hacerlo de dos formas. Pueden cerrar por teléfono o pueden cerrar por Zoom. Yo creo que era una de las cosas que a mí más me costaba hacer. Y de verdad lo admito, que yo le tenía terror a cerrar. Yo llevaba, chicos, de verdad, llevaba más de nueve meses, de hecho un año, probablemente en la industria, y seguía diciéndole a Álvaro de repente que me ayudara a cerrar. Y Álvaro, tú ya sabes. Decía, Lu, tú ya sabes hacer eso. Pero claro, yo no me la creía. Entonces eso a mí me costaba muchísimo como tomar confianza. Y lo que le recomiendo ahí, por ejemplo, cuando yo hacía llamadas por teléfono, le explicaba toda la información, conversaba con ellos, porque cuando uno habla por teléfono conversa con la gente. Y después le explicaba, no, mira, lo que yo tengo, por ejemplo, es, no sé, tengo un equipo de personas que van aprendiendo desde cero, desde lo más básico en adelante, todo lo que tenga que ver con inversiones, y todo lo que tenga que ver con comercio electrónico. Nos juntábamos, le explico como la forma en la que trabajamos un poco, y le digo, y la gente ahí me va haciendo preguntas. Y después les digo, mira, por ejemplo, para poder ingresar a mi equipo, tienes tres opciones. Puedes ingresar por un mes, puedes ingresar por tres meses, o puedes ingresar por un año. Ahí le doy los valores, si hay ofertas, les doy las ofertas, etcétera. Y luego de eso, lo que hago, por ejemplo, es decirle, por teléfono decía esto, cuéntame, ¿te gustaría comenzar con alguno de los paquetes que te comenté? Y ahí, chicos, calladitos, silencio, de verdad, porque si no, empezamos a hablar mucho y hasta ahí llegamos. De verdad, hay silencio total hasta que la persona responde. Y la persona les va a decir, sí, me gustó este, o el típico, pero tal cosa que, por ejemplo, lo vieron en el workshop del martes, no, de ayer creo, ¿no? Que Felipe le hizo el tema de romper objeciones. Ay, no me acuerdo cuándo fue. Del domingo, no, no sé, chicos, ya. Pero el workshop que hizo Felipe de romper objeciones, es para lo mismo. Mucha gente dice, ay, es que no tengo dinero, pero, o sea, no tienes dinero para educarte. O sea, si no tienes dinero por algo, tienes que seguir creciendo. O sea, si no tienes dinero, qué pena que no tengas dinero. De verdad. O sea, hay tantas formas, es tan sencillo estar ganando por internet en este momento. Entonces, ahí ustedes empiezan a trabajar eso. Obviamente, siempre tengan cuidado con decirlo, porque, yo, bueno, en algunos momentos también estuve en hartas presentaciones y todo eso, y hay gente que lo dice como, como, no sé, no sé si como con un tono burlón. Así como, ah, no tienes dinero, uy, qué pena. Así como, no, pero así como entendiendo a la gente, siempre poniéndose en el lugar de las personas, y quizás nosotros también pasamos por esas situaciones. Entonces, ahí es como que tienen que tenerlo en cuenta. Si no tienen con mayor razón, tienen que hacer este negocio, claro. O sea, si le estaban diciendo que pueden empezar a ganar con un dólar en adelante, o sea, a quien no le gusta, solamente que son, yo creo que la gente que no quiere entrar y que no quiere aprender es porque es floja, porque la gente que quiere tener resultados, tiene resultados como sea, de verdad, chicos, como sea, en el área que sea, independiente si es acá o es en otra área, que no sea de las que se muestran acá en la academia, pero las personas que quieren crecer lo hacen como sea. Entonces, algo que yo he tomado en cuenta, algo que yo he tomado mucho en cuenta, es tener cuidado con quién entra a mi equipo. Yo prefiero decirle no a alguien, pero que no echa a perder, que no sea como la manzanita podría del equipo. O sea, yo les digo, si quieren ganar plata rápido, conmigo no, búsquense a otra persona. Yo trabajo con gente que quiera vivir del trading, que quiera vivir del comercio electrónico, que quiera vivir de redes de mercadeo, pero tengan y cuiden eso, cuiden eso. al principio uno obviamente quiere cerrar, claramente cuando tiene poco flujo, pero cuando ya les va aumentando el flujo, se van tomando ya como algunas ventajas de eso. Yo de verdad, si hay alguien que me dice, oye, yo quiero plata rápido, conmigo no, lo siento. Acá no. Hay que mencionar que nosotros estábamos iguales, pero nos decidimos a poner fin a los problemas económicos. Claro, claro. O sea, tenemos un mati, el 100.000 de la compañía, que el día que lo despidieron tenía dos opciones, que era GEN 350 en ese momento, tenía dos opciones, o irse a la casa a llorar, o trabajar y sacar el 100.000, y sacaron el 100.000, después de que venía con su carta de renuncia en la mano, o sea, de despido, perdón, en la mano. Entonces, yo creo que el que quiere puede, chicos. Se escucha mucho que están, justamente, mi papá se le ocurrió que ponerse a construir. Consulta, si compré tres meses, y quiero primero terminar mi tienda y vender, y luego dedicarme a ser embajador, ¿cuánto tiempo tengo? Mira, Sandra, yo te recomiendo que hagas tu tienda lo más rápido, que es súper importante, pero que ya te vayas preparando para ser embajador. ¿Cómo? Por ejemplo, subiendo historias de que estás aprendiendo. Solamente con eso generas una curiosidad. Nadie te está diciendo como que empieces, ay, es que ven a trabajar conmigo. No, no es necesario. Pero si tú no lo haces, después vas a tener que partir el proceso de cero, y se te va a hacer mucho más largo. Me pasó. Yo estuve, en main, creo que tres meses, y yo sin hacer el área del marketing. Literal, yo me escondía, porque mi papá en ese tiempo, y mi hermano hacían la parte del marketing. Si ustedes ven videos, como en las historias destacadas de Álvaro, hay en algunas que yo hasta me escondía. Era como, no, no me graben, por favor, qué vergüenza. Y claro, perdí todos esos tres meses, y yo dije, wow, voy a hacer esto, cuando tuve muchos resultados. De un día para otro, que amanecí con un montón de millones, en el área de las inversiones en ganancias, y aquí dije, ya, acá voy con todo. Pero claro, tuve que de ahí partir, desde ahí en adelante partir desde cero, porque no me preparé. Entonces, te recomiendo prepararte desde el día uno. Deme un segundo, chicos, voy a cerrar una puerta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo hago eso, y me han preguntado, publico que estoy aprendiendo, claro, porque ustedes generan una curiosidad, no es lo mismo empezar a invitar a la gente de una, que como que le invaden sus espacios, como que la están invadiendo, a subir que están estudiando, y que ellos mismos te digan, oye, ¿y eso qué es? Y después tú les dices, y esto, y háganlo, de verdad. No, estoy aprendiendo negocios por internet, o no, estoy aprendiendo trading. Y nada más, no le des más información. No que, ah, estoy aprendiendo trading, si quieres, puedes venir y todo. No, estoy aprendiendo trading. Después va a seguir viendo historia, y va a empezar a ver su avance, y su avance, y su avance. He tenido personas que se cierran después de un año de ver mi historia, y me dicen, uy, ahora sí te está yendo bien. Y claro, me está yendo súper bien, pero si hubieran entrado antes, probablemente estarían viviendo 100% de internet, como ya lo son algunas personas del equipo. Yo todavía no tengo resultados en trading, y solamente estoy estudiando, no tomé el otro paquete de comercio. Mira, Victoria, lo que te recomiendo, tú tienes, de hecho, en trading, una ventaja mucho mejor, que tienes señales de inversión. Si tienes señales de inversión, es tan fácil como abrir MindGo, copiar todas esas señales de inversión, y empezar a generar. O conectarte a las clases de los profesores, y empezar a generar con esas señales de inversión que hacen los profes. Entonces, tienen un montón de oportunidades, chicos, de verdad, en trading sí que es sencillo mostrar resultados, de verdad. Ahí en trading, el que no gana es porque no quiere. El proceso es mejor mostrarlo solo por Instagram, o también por TikTok. No, de hecho, por TikTok igual, si ustedes, por ejemplo, siguen a, hoy se me olvidó el nombre, hay una gente acá, no sé si por ahí alguien, o de Nío, alguien se acuerda, la conrulitos, no me acuerdo. Pero hay una gente acá, que ella partió mostrando su proceso como alumna, después de hecho le fue tan bien que pasó a ser educadora, y eso la hizo llegar al 10K, porque ella era un tú a tú, no es un yo estoy acá y la gente está acá. Jamás, ¿para qué? Si todos partimos igual. Yanira Roldán me ponen por ahí, muchas gracias. Yanira Roldán, ahí la pueden buscar, se van al último video, y van a ver que trabajó de esa manera. Entonces eso es lo que yo les recomiendo, chicos. ¿Ya? Y vamos, bueno, en la parte de cerrar, en la parte de, de cerrar por teléfono, ya se las expliqué un poquito. Ahora, cerrar por Zoom. Cuando ustedes ya tienen harto flujo, y empiezan a tener un Zoom, por ejemplo, si yo tengo sobre 20 o 30 personas, en un Zoom, que se me mantienen hasta el final, hasta después de que doy los precios, yo creo un grupo de WhatsApp, que dice, listos para iniciar. En ese grupo de WhatsApp, estoy yo, está Felipe, están, bueno, los chicos que también ponen prospectos, y, yo mando el link, doy los precios, y después digo, chicos, todas las personas que se quieran unir al equipo, por favor, únanse a este grupo, porque de repente uno, hablarle uno por uno, a toda esa gente, el Zoom que se conectó, no, mejor, al tiro, las personas que quieran iniciar con ustedes, que se unan a ese grupo, y ya empiezan a hablarle uno por uno, a ellos, si tienen dudas, se las pueden resolver, los pueden ayudar, etcétera, pero eso es lo importante, ¿ok? Y, bueno, en el área de seguimiento, que sería como la última área, ustedes tienen dos formas, chicos, ya tienen dos formas, tienen, por ejemplo, para hacer en business, etiquetas, yo ya no tengo business, me sacaron, me eliminaron de ahí, pero, ustedes tienen la posibilidad, de hacer etiquetas, y por ejemplo, etiquetar a sus prospectos, uno a uno, cuando son poquitos, y, estarles hablando cada cierto tiempo, o agregándoles valor, hola, ¿cómo estás? Conversar con ellos, ya generar como un lazo, hay gente que es re pesada, ya hay gente que es re pesada, y como que, no sé qué, por qué son tan así, pero, con ellos, chao, pero, con la gente que ustedes puedan conversar, conversen, no todo el rato intentando cerrarlos, sino, oye, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? Oye, ¿sabes qué? Mira, te comparto este audio, yo creo que te puede servir, cosas así, que le sumen a las personas, ya, y pueden ir haciendo un seguimiento, otro seguimiento súper importante, son sus redes sociales, Instagram, historias de Instagram, mostrar resultados ahí, mostrar todo su vida, todo eso, es súper potente, ya, en Instagram, eso es muy, muy potente, chicos, y, por ejemplo, la última forma, son los grupos de WhatsApp, que yo lo he estado aplicando harto, con los chicos del equipo, yo les digo, si tienen, no sé, unas 20 personas, 30 personas, hagan un grupo, hagan un grupo de difusión, ¿por qué? Porque van a estar mandando la gente al grupo de difusión, y no van a tener que hablarles uno a uno, si se les pierde el teléfono, y jodieron con el teléfono, pierden los contactos, hasta ahí llegaron, yo cuando murió, cuando cambié el teléfono, cuando me cambié este teléfono, perdí sus 400 prospectos, mis seguimientos, y solamente, por no tener un grupo, porque los tenía ahí todos con etiquetas, los tenía como todos distribuidos de otra manera, entonces, si ya empiezan a tener mayor cantidad, grupos, 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 y eso es bueno, porque si ustedes quieren mandar una información, la mandan a todos, entonces no se desgastan, ustedes no entraron a hacer esta área, no entraron a hacer trading, no entraron a hacer comercio electrónico, no entraron a hacer redes de mercadeo, para poder, por ejemplo, tener que estar todo el día, haciendo esto, no es para eso, es para que ustedes le dediquen, un par de horas, y luego estén libres, y tengan libertad chicos, eso es lo que estamos buscando con esto, no que se esclavicen, y se los digo porque yo, bueno, para obtener resultados en algunos momentos, hacía Zoom de 3 de la tarde, a 11, 12 de la noche, cada media hora, terminaba sin voz, sin voz, muy mal, y claro, me funcionaba, pero si yo hubiera hecho lo que estoy haciendo ahora, en ese tiempo, probablemente, no me hubiera desgastado, y hubiera tenido los mismos, o mejores resultados, entonces, otra cosa que eso también les ayuda, por ejemplo, la gente, si está en un grupo, entiende que no es solo a él que está interesado, hay mucha gente que quiere estar contigo, que quiere aprender contigo, entonces, eso es lo importante, como les dije, miren, si ustedes ya tienen, no sé, unas 20 personas ya, empiecen con su grupo, miren, yo acá tengo mi grupo, los tengo acá como anclados, de hecho tengo otro más, porque ese grupo se me llenó, pero acá si yo busco, no sé, emprender, acá tengo, por ejemplo, otros grupos, por ejemplo, eso es de Felipe, acá tengo, no sé, de quién era este grupo, creo que es de Gary, o no, no, Manuel y Vanessa, por ejemplo, Manuel y Vanessa llevan súper poco, han hecho un lanzamiento, y miren, 36 participantes, y qué le envía Manu, una frase, frases, información, entonces, eso chicos, es lo que, lo que ustedes pueden ir entregando ahí, vamos acá, por ejemplo, y busquemos, trading, por ejemplo, esto es un chico que todavía no hace su lanzamiento, está solamente agregando gente al grupo, 50 personas, 50 personas, entonces, eso es, no, ya había puesto el emprende digital, y me falta uno, que es el que tienen siempre, ah, negocios digital, por ejemplo, acá tengo otro, acá tengo otro, y acá está Gary, Gary, por ejemplo, y qué le envía, noticias, si no saben qué enviar, métanse al grupo de Álvaro, envíen lo mismo, métanse a un grupo de nosotros, envíen lo mismo, si es para poder aprender, y para poder tomar el valor que nosotros le estamos entregando a la gente, perfecto, no hay problema, miren, ahí les mandan mensajitos, van mandando mensajitos, acá, por ejemplo, Michelle, Michelle, 89 personas, ella le va súper bien en TikTok, y acá ven, por ejemplo, les ponen, hay personas que van mandando sus testimonios, más personas que van mandando sus testimonios, ahí envía los Zoom, ella, ella todavía no parte haciendo Zoom, ella se apalanca de mis presentaciones, o de las presentaciones de Felipe, entonces, ella está en nuestro grupo de difusión, entonces, si yo envío el mensaje, faltan tantos minutos, por ejemplo, faltan 10 minutos, ella lo que hace es tomarlo, copiarlo y enviarlo, entonces, eso es lo que hace, y así, también, tiene muchas personas en reunión, y va mandando información, entonces, eso es lo importante, eso es lo más importante acá, por ejemplo, esto es súper, esto es espectacular, miren, por ejemplo, el rendimiento acá, de MindGo, etcétera, distintas aplicaciones, entonces, les recomiendo hacer eso con sus seguimientos, les recomiendo generarse un grupo, si son unas 20 personitas, ya, con todo, vele, o sea, mejor tener 20, que se vayan sumando, y si se salen, de repente uno se frustra, chicos, si se salen, es porque no era para su negocio, y listo, no importa, esa persona no iba a entrar, y si iba a entrar, probablemente no iba a hacer nada, así que mejor que no entre, ustedes busquen, y siempre, pidan que entre gente, que de verdad quiera trabajar, que de verdad quiera hacer las cosas bien, que quiera tener resultados, porque si no, no le suma, de verdad que no le suma, así que, bueno, eso chicos, ahí no sé si alguien va teniendo alguna duda, acá, espérame, pero ahora, con tantos cursos, no tendremos tiempo para nada, cuando entré, el viernes, pasado, casi morí con tantas notificaciones de Whatsapp, claro, no, pero si eso es bueno, o sea, estar lo mayor posible conectado al sistema, chicos, ya, obviamente hay gente que no alcanza, por temas de tiempo, porque tiene cosas que hacer, etcétera, pero, ustedes tienen que tomar, tomar la mayor cantidad de clases que puedan, y que les vayan sumando, ya, y también, cuando, yo, hay algo que yo hago con las personas cuando inician, y es no saturarlos de información, porque yo sé lo que es colapsar cuando te saturan de información, entonces, lo que hago, es, por ejemplo, los tomo, mira, esto, es Mind Academy, ve este módulo, este módulo, y este módulo, y luego, después de eso, avísame, entonces, la gente lo que hace, es empezar con eso, y ya entendiendo un poquito de la base del trading, ya comienza a meterse a todo lo demás, y verse las otras clases que mandamos, pero si no, de verdad que los mareamos, o sea, imposible que le estemos hablando, de un montón de cosas a la gente, si todavía no entiende nada, a menos que hayan venido con la predisposición, por ejemplo, para hacer distintas áreas, entonces, eso tienen que tener cuidado, porque sí, yo veo que, que no se genere eso, de que la gente ingresa, y deja de ver el grupo de WhatsApp, porque está lleno de mensajes, porque se pierden información valiosa, entonces, vayan dándole un paso a paso, siempre vayan dando un paso a paso, para que vayan, como tranquilos, y así, generan que tengan resultados, más rápido las personas, si tienen resultados, por consecuencia, quieren empezar a hacer, el área del marketing, porque quien es que no tenga resultados, no va a querer recomendar esto, y además que le paguen, por estar recomendando algo, entonces, si ustedes trabajan de esa manera, de verdad que les va a ir súper bien, yo todavía trabajo presencial, y quiero puro hacer este negocio, pero me faltan resultados, y llego, llego, ay, llego como a la juna y algo, me imagino que quisiste decir ahí, Victoria, sí, eso pasa, o sea, de verdad chicos, tienen que adaptar esto a sus tiempos, adaptarlo a sus tiempos, por ejemplo, yo veo a Michelle, Michelle, cajera, cajera en el jumbo, cajera de supermercado, y ella está conectada, pero si no puede, con audífono ahí, y pone el teléfono abajo, mientras sigue pasando los productos, en su trabajo, quizás hay personas, que no tienen esa posibilidad, por obviamente en el área que trabajan, pero, intenten apegarse al máximo, ¿ya? Intenten apegarse al máximo, por ejemplo, Michelle, ¿ya cuánto lleva? Tres meses, y ayer me mandó un mensaje, porque está teniendo resultados ya, y me dice, Lu, yo llego a fin de año, y acá, o me echan, o renuncio, pero ya está ganando con negocio digital, entonces, para eso estamos haciendo esto, para impactar en otras personas, chicos, a ver, acá me ponen, sí, a mí no me dijeron eso, pero como ahora estoy, entendiendo los, entrando a los workshops, no me pierdo, ya, buenísima, sí, eso, por eso, eso, coméntenlo, yo les digo, van a bombardearte de información, de verdad, y siempre les advierto a la gente, para que no se asusten, porque lo primero que hago, es mandarle un paso a paso, que es como hartos links y todo, y la gente, ¿qué es esto? Claro, entonces, vayan de a poquito, ya, vayan de a poco, y de hecho, aprovechen cuando tienen pocas personas, de trabajar bien personalizado con ellos, o sea, tampoco es que le entreguen todo su tiempo, pero yo lo que, lo que hacía era mandar un mensaje, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿necesitas ayuda en algo? Le enviaba ese mensaje, cada 15 días, ¿ya? Semana por medio, le enviaba ese mensaje, ahora en este momento no me da, y me encantaría, de verdad, que a mí me gusta mucho hacer esto, como de forma más personalizada, y me encantaría hablarle uno por uno, pero no puedo hablarle a 120 personas, de verdad no me da, entonces, hago de repente reuniones con ellos, les pregunto cómo van, y todo eso, pero son retos buenos, ¿ya? Son problemas buenos, como dicen por ahí. Así que bueno, esos chicos, por mi parte, ya son 10 para las 2 de la tarde, ni siquiera he cocinado, así que me voy a cocinar, que estén súper súper bien, espero que les haya servido cualquier cosita, preguntan nomás, si no respondo, me vuelven a hablar, que de repente se me pasan los mensajes, así que eso, ya chicos, que estén súper bien, con todo por esos resultados, de verdad, las personas que estén en Santiago, de verdad chicos, nos vemos en el evento del 29, si no están en ese evento, se van a perder mucho, si no están después en las juntas, que hacemos como equipo, se van a perder mucho, porque conocen un montón de gente, que solamente está en crecimiento, que siempre intenta aprender, y que los está apoyando, no gente que los está pisoteando, como se ven cosas tradicionales, entonces aprendan harto chicos, ya, yo viajo así o así, bueno Pilar, buenísima, les voy a dejar mi lucero.cma, ahí está mi Instagram, para la persona que me lo pidió, ¿cuándo tú haces los workshops? no chicos, no sé, eso es aleatorio, pero de verdad, persona que esté en los workshops, persona que les va a reventar la cabeza, porque están teniendo excelentes resultados, todos, todos, así que aprovechen, aprovechen de conectarse, con todas las personas, con todos los chicos, que están dando las clases, porque si están en estos espacios, es porque tienen algo muy importante que decirles, ¿ya? Así que eso, me despido, que estén súper súper bien, nos estamos viendo ya, en las otras clases que estemos haciendo. Chao. 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 Gracias por ver el video.